Hola, nuevamente aquí con ustedes. La vez pasada estuvimos hablando sobre cómo manejar los conflictos y estuvimos más o menos diciendo, hablando sobre el rapport, lo importante que es establecer la intención y establecer que necesitamos estar presentes en una conversación antes de que podamos llegar a algún tipo de acuerdo. Hoy solamente quiero hablar muy corto sobre algo que me llama mucho la atención y es sobre la diferencia entre ser honesto y ser sincero. Esa es una gran diferencia. Las dos, aunque las usamos normalmente, cuando queremos decir, parece que vinieran en combo, decimos, oh, es una persona sincera y muy honesta. La verdad es que hay una gran diferencia. Ser sincero no es lo mismo que ser honesto. La honestidad conlleva la sinceridad, pero la sinceridad no significa que sea honesto. Por ejemplo, si yo le digo a la persona, mira, sabes que a mí me gusta ir a este almacén y robar muchas cosas, estoy siendo sincero, pero no estoy siendo honesto. La honestidad viene de honor, viene de hacer las cosas bien, viene de ser parte de un sistema de valores. Entonces, cuando tú eres honesto, se espera que estés comportándose acorde a tus principios o acorde a tus valores. Por lo tanto, honestidad no es lo mismo que sinceridad. Eso es bueno que lo aclaremos. Si yo soy sincero, la idea es que sea honesto también. Entonces, cuando nos expresamos ante las demás personas, que tengamos en cuenta que soy fiel a mis valores, a mis principios y que quiero decir las cosas. Ahora, muchas veces encontramos que, por ser muy honestos y por ser muy sinceros, podemos tener cierta forma de conflicto. Y aquí viene la relación con la vez pasada que hablé sobre conflicto. Si nosotros vamos a decir las cosas siendo muy sinceros, la mejor forma de decirlo es expresando los famosísimos, los sentimientos primeros que tú en ese momento tienes. Lo que llamamos las frases que comienzan con el yo. Por ejemplo, si yo tengo clara cuál es el sistema mío de valores, entonces es reconocer a la persona su realidad. Decir, mira, respeto lo que estás diciendo, pero acuerda a mis valores, yo me siento o considero o no estoy confortable con lo que ha pasado. Ahí estás reconociendo otra realidad, respetando eso y a la vez diciendo que acuerda a tu sistema de valores, que es la honestidad, no estás de acuerdo con eso. Entonces, solamente quería hablar de eso, amigos. Este es el Conseling House de London. Vamos a seguir haciendo videos en inglés y en español. Esta vez fue para todos ustedes a nuestra comunidad en español. Así que si tienen alguna pregunta o dudas sobre lo que acabo de decir, por favor, no duden en llamarlo. Chao. Hasta luego. Chao.